Hola, ¿qué tal? A todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a este curso, a este espacio de aprendizaje que llevamos ya pues varias sesiones, varias aventuras, junto con Me dice que me ama, quien enmarca dentro de sus espacios, de sus talleres, sus conferencias, sus cursos, a esta posibilidad de dar en este momento este curso sobre la filosofía religiosa, por decirlo así, del filósofo español Javier Subir. Este es el primer video de introducción que hacemos dentro de todo el proceso de este curso y por lo mismo me voy a dedicar algún tiempo a dar las primicias o los primeros pasos, ya sea incluso a nivel técnico, pero también a nivel filosófico, de qué es lo que vamos a estudiar. Pero pues por supuesto, antes que nada, agradecerles profundamente en primer momento a cada una y a cada uno de ustedes, porque es gracias a su confianza, a su interés de continuar esta formación, de continuar estos estudios, que estos espacios continúan abriéndose. En el segundo momento, agradecerle de todo corazón a Marisela Muñoz, quien de manera tan amable y tan amorosa sigue luchando y sigue apostando por abrir estos espacios, que yo sé que a veces pues se ven días oscuros, días más difíciles, pero Marisela continúa, ahora sí, como dicen, al pie del cañón, abriendo estos espacios. Ahora me toca a mí presentarme, para quienes nos conocemos, mi nombre es Elías González y un poco de mi trasfondo para irnos conociendo y a partir de ahí también poder agarrar confianza y establecer un poco más el diálogo, pues yo soy un enamorado de la filosofía, estudié filosofía y ciencias sociales en el ITESO de Guadalajara, posteriormente hice una especialidad en mística y ciencias humanas en la Universidad de la Mística en Ávila, que a más de alguna, a alguno de ustedes les sonará familiar, pues es la Universidad de la Mística auspiciada o sostenida por la Orden del Carmen, los Carmelitas, allá en Ávila, España. Por lo tanto, pues muy fanático y muy enamorado de San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Teresita, Edilstein y todo, todo digamos la familia carmelitana. Finalmente también hice mi maestría en filosofía en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y me dedico básicamente a impartir este tipo de cursos. También colaboro en la Universidad de la Tierra Oaxaca, soy profesor del ITESO del Departamento de Formación Humana en la Academia Trascendencia y Sociedad, donde imparto materias como fe y cultura. Por otro lado, también me dedico muchísimo al diálogo interreligioso y a la filosofía de la mística. Ese es básicamente lo que a mí me interesa. Formo parte de proyectos comunitarios como la Comunidad del Arca, No Violencia y Espiritualidad, que alguna y algunos de ustedes ya conocen, por los cursos que he dado antes de Lanza del Basto, este místico católico discípulo de Mahatma Gandhi. En el espacio me dice que me ama, llevo ya un rato dando estos espacios de filosofía, espiritualidad. He impartido cursos sobre Teresita Lissier, sobre Martin Buber, sobre Lanza del Basto y ahora pues aquí, feliz de la vida, compartiéndoles este otro filósofo tan importante en el tema de las religiones que es el español Javier Zubig. Bueno, aquí tengo mi tecito porque donde estoy hace bastante frío y andamos aquí pues calentándonos para poder encender motores y empezar a compartir junto con ustedes. Antes de iniciar o un segundo momento, un segundo bloque de cosas, quisiera compartirles un poco cuál es la metodología, la dinámica de este espacio. Como ustedes saben, quienes llevan más tiempo en Me Dice Que Me Ama y quienes apenas están empezando, originalmente pues estábamos ubicados en la parroquia Carmelita de la Sabatina en la Ciudad de México. Sin embargo, pues a partir de la pandemia, pues todos se ha, digamos, movido a una cuestión online. Entonces la metodología que más se nos ha acomodado es lo que le llaman asincrónica. Es decir, no nos vamos a ver en una reunión ni siquiera presencial, tampoco por Zoom en vivo, por decirlo así, sino que cada miércoles ustedes van a estar recibiendo un video como este, más o menos de la misma duración, estamos hablando de aproximadamente una hora, en donde ustedes van a poder tener el link de YouTube a su disposición y verlo según sus tiempos particulares. Pueden verlo todo de jalón, de golpe, o pueden dividir su tiempo, media hora, media hora, 20 minutos, 20 minutos y así. Estar viendo, verlas cuantas veces quieran. No nos vamos a conectar en vivo más que durante la última sesión, que va a ser dentro de casi dos meses, en donde vamos a pues tener una sesión en vivo por Zoom para poder pues discutir y conocernos un poco más y tener como un espacio un poco más familiar, más cercano. Como no, vamos a tener la posibilidad de tener conversaciones tan seguido vía Zoom. Por eso hacemos un grupo de WhatsApp en donde ustedes no solamente van a estar recibiendo los videos, sino que también ahí van a poder hacerme preguntas y comentar sus opiniones sobre el video de la semana en cuestión. Esas preguntas y esas opiniones, salvo que sean preguntas técnicas o preguntas que se puedan responder de manera muy fácil, no las voy a responder en el WhatsApp, sino que las voy a guardar, las voy a mantener y las voy a responder o las voy a comentar durante el siguiente video. Es decir, que si ustedes durante esta semana, que es la primera semana de este curso, ya viendo este primer video, ustedes tienen algunas preguntas, comentarios, las escriben en el chat de WhatsApp y yo las voy a retomar en el video de la siguiente semana, del siguiente miércoles. Con eso voy a empezar cada video con sus preguntas y sus comentarios. Les invitamos a que los hagan, a que nos vayan retroalimentando, porque es muy importante para mí, para Marisela. Conocer sus opiniones, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Eso enriquece muchísimo la dinámica del grupo. Aunque sea que solo las pongan en el WhatsApp, de todas maneras van a aparecer en los videos, de tal manera que muchas personas van a poder escuchar y no tengan miedo. A lo mejor dicen, bueno, es que es una duda que yo tengo y me siento mensa, me siento menso porque no estoy entendiendo. Seguramente más de una persona tiene tu misma duda y si tú te animas a hacerla, eso le va a ayudar a otra persona. Entonces, animarles muchísimo a que lo hagan. Si por alguna razón, alguna, alguna de ustedes tiene alguna duda, pregunta, que no se anima por cualquier razón a ponerla en el chat, porque quizás es de índole más personal, por cualquier razón pueden escribirme a mi WhatsApp privado. Estoy totalmente abierto a ello y en la medida de mis posibilidades voy a acompañar esos procesos. Puede ser que quizás algún tema del curso les detonó un proceso personal muy íntimo, que ustedes no quisieran ventanearlo con todo el grupo, pero que sí quisieran compartirlo conmigo. Yo feliz de la vida, me pueden escribir a manera privada y yo les voy a responder a mis tiempos y a mis posibilidades. Bueno, pues eso es en cuanto a la cuestión técnica, metodológica, por decirlo así. Ahora, una última cosa técnica, pero que ya entramos un poco al asunto, es la cuestión de las lecturas. Pero para eso voy a detenerme y antes voy a hablar de un asunto también general. A diferencia de otros cursos que han tomado conmigo, como el de Teresita o Lanza del Basto, que son autores, digamos, más espirituales, más mistagógicos, el autor Javier Subiri es un autor filosófico, puro y duro. Su lectura, además, es particularmente complicada. No es un autor que brille por ser el más claro. Se le va agarrando su, digamos, se le va agarrando el sabor y se le va entendiendo su lenguaje, pero tiene un lenguaje muy propio. Inventa palabras. De tal manera que si uno no está familiarizado con este tipo de lenguaje filosófico y menos subiriano, o sea, si es su primera aproximación a Javier Subiri, va a ser complicado para ustedes la lectura. En ese sentido, además, ya por el mero hecho de ser un autor filosófico, es ya en sí mismo una complicación. Entonces, lo que decidí es lo siguiente. Yo les voy a pasar, nos vamos a concentrar en la lectura de un libro. Este libro se titula El hombre y Dios. Es el libro, desde mi punto de vista, y esto es algo que ustedes se van a ir dando cuenta, Javier Subiri fue un autor muy prolífico, tiene una obra bastante vasta, y en cada texto, de cierta manera, aborda problemas similares, es decir, él tiene una filosofía propia, es un autor bastante original, lo vamos a ver en su momento, y el libro con el que me voy a basar para este curso, el que se titula El hombre y Dios, es un libro póstumo, de cierta manera, porque es el último libro que Subiri estaba escribiendo, cuando murió, mientras escribía este libro, entonces jamás lo publicó en vida, y se publicó de manera póstuma por su gran discípulo, el jesuita Ignacio Ayacuría. Vamos a hablar un poco de él también, que fue muy famoso en la teología de la liberación de América Latina. En ese sentido, este libro es muy particular y muy interesante, porque ya es el Subiri maduro, no es estos libros póstumos que se escriben, o sea, que se publican porque el autor ya falleció, pero en realidad él nunca quiso editar o publicar X o Y el libro. En este caso, sí era un libro que él estaba trabajando, es inconcluso, pero ya estaba buena parte del texto trabajado. Es, sin embargo, un texto bastante complicado en muchos sentidos. Uno, porque de cierta manera aquí Subiri nos ofrece un compendio de su pensamiento. Por eso es un libro tan importante. Si ustedes quieren leer un libro de Subiri, para entender en general su pensamiento sería este libro, porque él intenta sintetizar toda su teoría para que podamos entender su propuesta de filosofía de la religión. Sin embargo, estamos ante un libro extremadamente gordo. Si se pueden dar cuenta, no es un texto bastante grande, es muy extenso. Estamos hablando de unas 600 páginas, más o menos, que no es, por lo tanto, no es una lectura que uno hace en el camión o lo que sea, sino que hay que dedicarle, hay que dedicarle su tiempo. Y como este no es un espacio erudito, no es un espacio académico, pues no pretendo de que ustedes lean el libro. Si en general en los cursos que yo imparto con ustedes, me dice que me ama, no les pido necesariamente que lean. En este caso, pero a veces sí hago una, sí es una lectura guiada. Entonces les digo, ahí está el libro, lo vamos a leer por capítulos y lo vamos comentando y ustedes enriquecen el curso con su lectura. Ahora no va a ser así. Ahora yo lo que voy a hacer es pasarles el libro, que no es necesariamente la misma edición, porque esta es la última edición que salió, que agregaron un par de cosas. Les voy a pasar el libro que yo tengo en la versión PDF, que es casi lo mismo, pues, se cambia muy poco, que sigue siendo bastante extenso. Y se los voy a dejar. Y yo les voy a ir diciendo, pues, obviamente, de dónde estoy sacando las cosas, en qué página vamos. No lo vamos a agotar. Eso también lo voy a, desde ahorita lo voy a dejar en claro. Esto es un curso de aproximación. En ningún sentido aquí intentamos agotar la obra de Subiri, ni siquiera agotar este libro, porque para hacerlo tendríamos que tomarnos cuatro o cinco, unos tres o cuatro cursos de dos meses para poder realmente leerlo de una manera profunda. No importa, porque ninguna, ninguna de ustedes se metió a este curso para después dar una clase en la universidad sobre Subiri. Me dice que me ama, no es un espacio, digamos, académico en ese sentido, sino que busca enriquecer el corazón, enriquecer la interioridad. Entonces, yo más bien me voy a centrar en tratar de comentar algunos temas que aparecen en el texto para que enriquezca su planteamiento y podamos entender un poco mejor cuál es la propuesta de Javier Subiri y a partir de allí ustedes puedan agarrar algunas herramientas para su vida y también puedan quizás, si les interesó, ir directamente al libro, leerlo ya con una clave, ya con unas ideas. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer. repito, no es una lectura guiada, no tienen que leer, no vamos a sesión 1, capítulo 1, sesión 2, capítulo 2, no. Vamos a ir de corrido según los temas que vayan surgiendo, según yo vaya percibiendo sus comentarios, según vayamos caminando en general como grupo. Habiendo dicho esto, voy a comenzar con ya como tal lo que sería la sesión del día de hoy, de esta semana, que intenta o pretende ser una sesión introductoria muy general a la vida y pensamiento, la obra de Javier Subiri. para ello, y aquí la verdad es que tuve resistencias de hacerlo, pero al final me incliné porque para así hacerlo, justamente para, digamos, rechazar todas estas voces interiores, quizás metidas en la academia, de que no se deben de hacer esas cosas. Pero les voy a invitar, porque nuestro propósito, repito, no es salir aquí expertos, expertas en Javier Subiri, ni siquiera leer el libro completo, sino tener una aproximación general, recordar, si ya lo leyeron, recordar un poquito, reforzar. Para ello, entonces, les voy a invitar, y aquí me disculpo de antemano, que vayan tal cual a Wikipedia, a lo más simple que hay, que se van a dar cuenta que tampoco es que sea muy fácil, simple. Y vayan directamente y googleen Javier Subiri, Javier con X y Subiri con Z, y B grande, Javier Subiri. Y ahí les va a aparecer, obviamente, la página de, pues, de Wikipedia, le dan click, y se van a ir a lo que nos va a decir Wikipedia, y ese es el guión que voy a tomar el día de hoy. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes tengan un material, accesible, que todo el mundo puede leer, que todo el mundo puede acceder, porque está ahí en internet, y que podemos comentar, ¿no? Wikipedia, a diferencia de los, de lo que muchos piensan, pues, no es tampoco la, la peor cosa del mundo, o sea, hay cosas bastante buenas, completas, y entonces, en este caso, nos vamos a valer, porque lo he revisado, lo he leído, y me doy cuenta que, que es un, es una entrada de Wikipedia, suficientemente completa, como para que, pudiera, pudiéramos darnos una idea general, de quién fue, este tal, filósofo, Javier Subiri. Entonces, les voy a pedir, que, si están escuchando este video, le pongan en pausa, se vayan a Wikipedia, pongan Javier Subiri, y vamos, y me vayan siguiendo, en mi exposición, para ver, si tienen alguna duda, de alguna cosa que digo, o de alguna cosa que aparece, en, el texto de Wikipedia, porque no lo voy a comentar todo, imposible, pero, eh, que ustedes, ya a partir de eso, puedan hacer las preguntas pertinentes, en el grupo de WhatsApp. Vámonos, pues, a este espacio. Bien, si se dan cuenta, el nombre completo, de Javier Subiri, era un poco más complicado, era José Francisco Javier Subiri, a Palategui, ¿no? Quien nace el 4 de diciembre, de 1898, y muere el 21 de septiembre, de 1983. Esto ya nos dice, muchísimo, de quien fue Javier Subiri, y que le tocó vivir, porque fue un pensador, entonces, básicamente, del siglo XX, nace en el siglo XIX, pero en el 98, por lo tanto, pues, en realidad, desde el siglo XX, es un filósofo español, por supuesto, pero aquí lo que quiero rescatar, es que entonces, tenemos, a un filósofo, que le toca vivir, pues, básicamente, todos los grandes acontecimientos, del siglo XX, como pueden ser, las dos guerras mundiales, y además, la guerra civil española, que no es cualquier cosa, porque es justamente, su generación, la que va a ser más golpeada, estamos hablando, de esta generación, de oro español, de, que empezó, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque hablando, de filosofía española, y particularmente, Javier Subiri, no está de más hacerlo, ustedes saben, que, que el siglo, de oro español, ¿no? ustedes lo conocen bien, porque muchas y muchos de ustedes, son seguidores, o conocedoras, de Teresa de Jesús, y de San Juan de la Cruz, le podemos sumar, Ignacio de Loyola, y además, pues, los grandes autores, de literatura, como Cervantes, Fray Luis de León, y otros autores, similares, de aquel tiempo, pues, es como el auge, de España, ¿no? Pasará mucho tiempo, cae el imperio, otras potencias, le ganan a España, incluyendo Inglaterra, etcétera, ¿no? Sin embargo, justamente, a principios del siglo XX, o sea, la primera mitad del siglo XX, va a ser para España, un boom filosófico, muy importante, va a haber autores, fabulosos, como puede ser, el propio Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, y una segunda generación, donde está el propio, Javier Subiri, pero también María Zambrano, está machado, vaya, hay una generación de pensamiento español bastante fuerte, que de cierta manera se ve cooptada por la guerra civil española, como que la cortó de cuajo, rompió con una inspiración, como una especie de inercia, a muchos los obliga a huir de España, otros se quedan, pero medio silenciados, o con un perfil bajo, ¿no? Y cabe decir, pues que entonces, muchos, como saben, pues emigran a México, y eso nos llega muchísimo de su pensamiento, en el caso de Subiri, pues esto es pertinente, porque nos dice un poquito de quién fue este señor, ¿no? Javier Subiri. Bueno, Subiri, por su lado, tiene una educación bastante peculiar, ¿no? Ahorita les voy a, les invito a que bajen un poco, ¿no? al nos saltemos el primer párrafo, nos vayamos ya más a la parte de la biografía, donde ya se repite cuándo nació y demás, y vámonos directamente al año de 1917, cuando Javier Subiri tenía alrededor de 18, 19 años, es que entra al seminario de Madrid, y ahí es donde cursa, pues una carrera de teología, y estudia filosofía con Juan Saragüeta, otro filósofo, profesor importante en aquel entonces, pero sobre todo, en 1919, va a estudiar filosofía con Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset, para quien no sepa, pues es uno de los filósofos españoles más importantes, no solamente del siglo XX, sino, pues de muchos otros, ¿no? De sus, de sus, digamos, no solo del presente, sino en general de la historia española, ¿no? Es un pensador que realmente vale mucho la pena, y va a ser el director de tesis de el propio Javier Subiri, entonces, vale mucho la pena tener este antecedente, ¿en dónde? Pues en la Universidad Central de Madrid, que en aquel entonces era, por decirlo en palabras actuales, como Big Deal, ¿no? Era la gran cosa estudiar allá. En el 21, perdón, en el 21, se va a ordenar sacerdote, y va a conseguir una cátedra de historia de la filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Pide permiso, y en el 1929 va a irse a estudiar a Friburgo. Si leyeron un poquito más arriba, Javier Subiri va a tener una formación bastante prominente. Va a estudiar no solamente en Madrid, sino en las universidades de su tiempo más importantes, como la de Lobaina y Friburgo. Y Friburgo no es cualquier cosa, porque en Friburgo estaba nada más y nada menos que Edmund Husserl y Martin Heidegger. Él va exprofeso a estudiar con ellos, de tal manera que Javier Subiri es, de cierta manera, quien va a llevar la fenomenología Husserliana y Heideggeriana a España. Por supuesto, no es el único, pero va a ser el, digamos, de los autores de aquella época, va a ser el que es más explícitamente fenomenológico. Si tenemos a un Ortega y Gasset, el cual se cataloga a sí mismo como un vitalista, tenemos a un Miguel de un amuno, de corte mucho más existencialista, y en ese sentido posiblemente cercano a Heidegger, pero por la cuestión existencialista, no fenomenológica. Y va a ser justamente Subiri quien va a ser el que explícitamente es un autor fenomenológico. Tenemos ahí algún dato interesante, como que va a viajar a Berlín y va a conocer a Albert Einstein. Bueno, esto es importante, no solo como una anécdota, sino porque justamente como vamos a ver enseguida, Javier Subiri es de los pocos filósofos, sobre todo de los pocos filósofos de su corriente, o sea, de corte fenomenológico, pero al mismo tiempo con una inspiración religiosa y demás, que va a rescatar muchísimo a las ciencias exactas, sobre todo la física. Pero también Subiri era muy estudioso de las neurociencias de su época, por supuesto, o sea, no le tocó lo que hoy en día tenemos, pero él empezó a interesarse en todo eso que apenas iba surgiendo. Esto es muy interesante porque entonces su pensamiento, no es solamente un pensamiento, digamos, como que no dialoga con otras cosas, sino que está muy, muy centrado en un diálogo con la ciencia. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Entiendo que mucha de la jerga, y esto es justamente lo que yo les venía advirtiendo desde un inicio del video. Por ejemplo, quizás yo ahorita lancé un montón de nombres y de teorías. Hablé de existencialismo, de Heidegger, de Husser, y quizás muchas y muchas de ustedes dicen, bueno, ¿y quiénes fueron esos señores? Si quieren más información, por favor, me dicen y yo con gusto se las doy o puedo explicar un poco. Edmund Husser básicamente es el padre de una corriente filosófica que nace en el siglo XX que se llamó la fenomenología y que básicamente lo que nos dice la fenomenología es que queremos volver a las cosas mismas a través de descripciones de los fenómenos tal cual aparecen a la conciencia. Eso es lo que dice la fenomenología. Queremos hacer un estudio descriptivo de en qué consiste ese fenómeno que aparece en mi conciencia independientemente si ese fenómeno existe o no existe. Si se me apareció un elefante rosa, existe o no existe el elefante rosa, no importa. Yo puedo expresar fenomenológicamente en qué consiste ese fenómeno de elefante rosa. Ya le va a corresponder a un loquero, a un psiquiatra decir si alucino o no alucino. Eso ya es otra cosa. Martin Heidegger fue discípulo de Edmund Husser y va a escribir el gran libro Ser y Tiempo. Es un autor muy importante, muy polémico y que vale la pena conocer. Bueno, Javier Zubiri va a estudiar con ellos dos y va a ser muy influido por sus pensamientos. En 1935 va a viajar a Roma y se va a secularizar. Es decir, va a dejar los hábitos, va a dejar de ser un sacerdote. Si se ordenó en el 21 y dejó de ser sacerdote en el 35, bueno, dejó de ejercer el sacerdocio en el 35, estamos hablando de unos 14 años de sacerdocio, lo dejó, se casó con Carmen Castro Madinavidia. Estos nombres que son medio vascos, medio catalanes, de por allá. Entramos a la guerra civil española y en ese momento, pues, el matrimonio se marcha a París y ahí permanece hasta el final de la guerra española. Zubiri es de los que deciden irse, que tienen, digamos, es una decisión que muchos han cuestionado, pero bueno, fue lo que pasó. Trabajó con eminentes físicos y, como les decía, se interesó muchísimo en la física. Después, pues, regresó a España, aceptó una cátedra de filosofía en Barcelona, pero renunció, salió, literalmente por descontento, por la falta de libertad de pensamiento. A partir de entonces, él se va a dedicar a impartir cursos privados. De hecho, muchos de sus cursos, perdón, muchos de sus libros son el resultado de cursos que él dio. Esa es otra de las grandes dificultades de leer a Zubiri, que Zubiri pocas veces escribió libros pensando que eran libros, sino que él impartía cursos y estos cursos poco a poco se fueron convirtiendo en libros, de tal manera que tienen un lenguaje a veces más oral, a veces, pues, los capítulos simplemente se los sobreponen, pero no necesariamente tienen el formato del libro. Entonces, eso complica un poco la lectura, pero bueno, es la realidad. Aquí nos dicen algunos personajes que fueron discípulos y colaboradores del propio Zubiri, como la gran María Zambrano, Pedro Leinentralgo, Julián Marías, incluso José Gaos, y vaya, el mismo Ignacio Ellacuría, que fue un jesuita muy prominente en América Latina, sobre todo en Centroamérica, en la Universidad Centroamericana, en la UCA, mártir del Salvador, asesinado por las fuerzas militares de la dictadura, o más, la dictadura, digamos, la guerra, el conflicto armado dentro de Salvador. Incluso, vaya, ¿no? Va a ser, fíjense, en 1980, ya a su avanzada edad, y gracias al apoyo de sus estudiantes, fue cuando escribió la inteligencia sediente, que es la trilogía de sus obras más reconocidas o más importantes, y va a fallecer en 1983. Es decir, que sus obras más importantes las escribió en los últimos tres años de su vida. Eso es muy, muy interesante. Y, pues, tenemos finalmente, pues, este texto, que es póstumo, el obra y Dios, que es el que estaba escribiendo cuando fallece. Antes de entrar un poco a los siguientes apartados de lo que nos presenta Wikipedia, quisiera decir lo siguiente sobre el pensamiento de Javier Subiri. Subiri, él va a escribir un texto titulado sobre la esencia. Este libro del 63, ¿no? de 1963, salió y había mucha promesa, había mucha expectativa, porque ya para entonces Subiri, en el 63, ya era un personaje, ¿no? Ya tenía una edad, ¿no? Este, si su libro, por ejemplo, del 44, Naturaleza, Historia y Dios, ¿no? ya fue una aportación interesante en el 63, 20 años después, Subiri ya teniendo casi 65 años, o sea, imagínense, ya es un autor tardío, lo que se podría considerar un autor tardío, ¿no? Había mucha expectativa de su obra y cuando sale, todos quedaron desilusionados, porque escribe un libro de metafísica en un momento donde la metafísica no está de moda. Estamos hablando del 63, es decir, posguerra, possegunda guerra mundial, estamos en los 60s, que fue el año de criticar todo, y entonces publicas un libro que le titula Sobre la esencia, donde justamente todos los grandes autores de la época, que es el momento en donde están intentando, está surgiendo esto del posmodernismo, todavía no, pero poco después van a surgir los grandes críticos a la modernidad, un Derrida, un Foucault, un Deleuze, etcétera, etcétera, donde justamente de las nociones o de las críticas es contra la metafísica sobre las esencias y todo esto, y él publica un libro sobre la esencia, digamos como que totalmente era una pérdida de tiempo según la mayoría de los comentaristas. es 20 años después que Javier va a digamos este a publicar los tres tomos de la inteligencia sentiente que son inteligencia y realidad en el 80, inteligencia y logos en el 82, e inteligencia y razón en el 83, año en el que murió, ¿no? entonces lo quiero mencionar porque justamente lo que nos va a decir Javier Subiri en la introducción en el prólogo de inteligencia y realidad es que el problema con su libro sobre la esencia es que o consistía en que él estaba proponiendo una metafísica que llevaba implícita una epistemología diferente. La metafísica es la que estudia todo esto de las esencias, las cosas, las sustancias, las cosas más profundas, ¿por qué las cosas son lo que son y no son otra cosa? Por ejemplo, esa sería una pregunta metafísica. La epistemología es la rama de la filosofía por decirlo de una manera muy general que estudia la teoría, es la teoría del conocimiento, el conocer. Entonces lo que Subiri nos estaba brindando era una metafísica que llevaba implícita una epistemología pero que en su libro sobre la esencia no la hacía explícita, no la explicaba y por eso nadie lo entendió. Tuvieron que pasar 20 años hasta que él explicara, lograra explicar y publicar en qué consistía su nueva epistemología. Por eso muchos dicen que a Subiri se le tiene que leer al revés, no cronológicamente. Hay que leer primero la trilogía para entender cuál es su noción de conocimiento y ya que sabemos cuál es su noción de conocimiento poder irnos a su noción de qué es lo metafísico, qué es su esencia, lo que él está trabajando. Bueno, como ven, estamos hablando de mucha obra, de muchos libros, por eso yo recomiendo este, El Hombre y Dios, que es su último libro donde él intenta básicamente resumirlo todo pero con estos ojos de el problema de Dios, de la religación. Ya lo vamos a ver. Bueno, hasta aquí, pues espero más o menos se vaya entendiendo, vamos trabajando. Un poco de, bueno, termino este apartado diciendo que Javier Subiri, bueno, finalmente crearon la Fundación Javier Subiri, quien es la que ha publicado pues todas estas, estos libros y hacen una labor impresionante. Si a ustedes les interesa, por ejemplo, en su momento profundizar en Javier Subiri, pues les recomendaría muchísimo tomar algún curso directamente de la Fundación Javier Subiri en España, tienen cursos en línea y demás. Bueno, vamos a ver, por lo tanto, cuáles son los principales temas de reflexión filosófica de nuestro autor. Esto para tener un poco, van a ver que va a empezar a salir un montón de problemáticas y de términos complejos. Vamos a mantener lo más simple posible. Nos dice aquí, y esto digamos es interesante, que Subiri nos, o sea, la filosofía de Subiri pretende ser una superación tanto del subjetivismo moderno, la filosofía moderna intenta centrarse en la idea de sujeto, la libertad del individuo, todos estos problemas tan clásicos de la modernidad, pero también quiere superar el realismo ingenuo de la filosofía clásica. Javier Subiri va a dialogar con una serie de autores que son, por ejemplo, Aristóteles, pero también Nietzsche, pero también Heidegger y Husser, ¿no? Entonces ya desde ahí nos damos una idea de por dónde va. Para Subiri la existencia humana más bien ha de entenderse como una religación que va a ser de los conceptos fundamentales de la obra subiriana y que va a ser el gran tema de nuestro libro El hombre y Dios. Básicamente lo que nos va a decir Subiri lo voy a tratar de resumir de una manera muy simple, quizás incluso alguna cosa no me salga muy bien, pero lo voy a intentar. Javier Subiri nos plantea y así se llama el siguiente apartado que el ser humano es un animal de realidades. En lugar del son politikon de Aristóteles, el animal político, en lugar de muchas otras definiciones, Javier Subiri nos va a hablar que el ser humano es un animal de realidades. Para esto ya estamos entendiendo que el concepto de realidad va a ser un concepto importante y novedoso en Javier Subiri. Si se dan cuenta, de hecho, y aquí voy adelantando, nuestro curso se titula algo así como La realidad de Dios en Javier Subiri. ¿Qué significa que Dios sea una realidad? Esa es justamente la pregunta que tenemos de fondo en este espacio, en este seminario, en este curso. Y cuando hablamos de la realidad de Dios, no me estoy refiriendo necesariamente a que Dios exista o no exista, o sea, que sea una realidad en el sentido de que sea existente, sino que estamos hablando de realidad en sentido subiriano y para poderlo entender pues habremos de sumergirnos en su jerga, por decirlo de esta manera, sus conceptos. ¿Qué es? Y aquí me estoy adelantando, pero al mismo tiempo estoy resumiendo. Javier Subiri nos va a decir que el ser humano se distingue del animal justamente porque tiene la capacidad de tomar distancia del estímulo. El animal responde estímulicamente, no sé cómo se diría, de manera, a través de sus estímulos. Entonces, a través de un estímulo, el instinto inmediatamente responde, hay cierta programación y por supuesto que hay animales o seres vivos con mayor complejidad o con menor complejidad. Hay algunos que tienen más capacidad de realidad. Ese es justamente el concepto de realidad para Subiri viene de la posibilidad que tiene el ser humano de tomar distancia de sus estímulos. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, le tiran, y yo sé, lo que voy a decir es terrible, no lo hagan, pero si le tiran una piedra a un perro, y el perro ve que ustedes le tiraron la piedra, el perro no puede distinguir la piedra de ustedes. O sea, para el perro, la mentalidad del perro fue literalmente, da lo mismo si ustedes le aventan una piedra o si le dan una patada. O sea, ellos no logran distinguir eso en su constitución interna. Ellos simplemente relacionan que tú, por eso huyen de ti y no huyen de la piedra, ¿no? Porque, no es porque ellos sepan que tú agarraste la piedra entonces, no, sino que ellos identifican la piedra contigo y simplemente así es como sobreviven, ¿no? Nosotros no. Nosotros podemos tomar distancia y decir, no, o sea, hay alguien que aventó la piedra. Esta distancia es lo que Javier Subiri le llama justamente realidad y uno de sus términos más importantes es lo que se conoce como la APR o la aprehensión primordial de realidad que es realizada por lo que él le llamó la inteligencia sentiente. Una de las grandes aportaciones de Javier Subiri es que él no va a separar inteligencia de sensaciones que esto es clásico en la historia de la filosofía. Muchos dicen, muchos quieren como darle la primacía a la razón o darle la primacía a los sentidos y casi siempre cuando le damos la primación a una o a la otra la que no le damos la primacía disminuye. Entonces, los racionalistas siempre van a estar en contra de los sentidos y los empiristas siempre van a estar medio rejegos de la razón. En cambio, Subiri habla de una inteligencia sentiente, o sea, de una inteligencia que siente sentidos e inteligencia no son dos cosas distintas sino, en palabras de Subiri, dos momentos del mismo acto. Entonces, como lo que yo aprendo, la aprehensión primordial de la realidad es a través de mis estímulos, a través de mi impacto de realidad, de conocer la vida, es que yo voy conociendo la realidad como, y aquí vienen otros de los términos, perdón, un poco complicados de Subiri, voy conociendo la realidad como algo que es de suyo. no como algo mío, sino que tiene una alteridad. Esta es una palabra importante. Voy descubriendo que esta realidad no soy yo, sino que es de suyo, o sea, en sí misma se manifiesta como una otra que yo y eso es lo que aprende, es la aprehensión primordial de realidad, o sea, yo estoy, mis sentidos, mi inteligencia, lo primero que hace es la APR, la aprehensión primordial de realidad, aprendo, y aprendo con H, no de aprender, sino aprehendo, que eso es real, es decir, es de suyo, y eso va a ser la nota constitutiva del ser humano, que yo puedo aprender que la realidad es de suyo, por eso yo, por eso el ser humano es un animal de realidades, porque es capaz de captar las realidades, las realidades de las cosas, del fuego que me quema, experimento un fuego que me quema, una alteridad de suyo que me está quemando, y que por eso lo aprendo, y me quema, y saco la mano, son ejemplos que para intentar conocer lo que espero que poco a poco vaya a ir teniendo con mayor claridad. Esto es, digamos, como en resumidas cuentas, la propuesta subiriana, y ahí se van, digamos, como lanzando otro tipo de conceptos, ¿no? Como, como por ejemplo, que el ser humano es, tiene las tres dimensiones del hombre, y así se llama un libro de Javier Subiri, que es la individual, la social y la histórica, ¿no? Porque justamente vamos aprendiendo, de nuevo, no de aprender, sino de aprender, o sea, en este otro verbo, estas realidades, dimensiones humanas, que son, pues, mi realidad personal, pero también la realidad social, pero también la realidad histórica, ¿no? De ahí, pues, Javier Subiri va, digamos, este, tomando otros términos como el de hábito, la sustantividad, la sustancialidad, la personalidad, ¿no? Pero todos estos, por decirlo así, todos estos conceptos, más bien, pues, yo quiero como irlos abordando poco a poco en los, pues, en las siguientes sesiones, ¿no? Porque ahorita es como un texto, una aproximación muy, pero muy, pero muy general. Continuamos un poquito, a ver, si vamos ustedes bajando hacia la meditación sobre la esencia, ¿no? Nos va, a ver, a ver, bueno, otra de las cosas que quisiera decir de una manera como más o menos general de Subiri y que quizás no aparezca mucho en próximas sesiones y por eso lo quiero mencionar ahora, es justamente que dentro de esta noción del ser humano, Subiri entiende a la persona humana como una estructura y esa estructura tiene notas y hay notas que son constitutivas y hay notas que le son, digamos, accidentales, por decir, de hecho, en el fondo del asunto es una relectura del aristotelismo y de la filosofía escolástica que habla de esencia o substancia y accidentes, ¿no? La substancia es aquello que no puede cambiar, ¿no? Es el clásico ejemplo por decirles algo, ¿no? A un pollito, un pequeño pollito, si ustedes le quitan las plumas, va a seguir siendo pollo, pero si ese pollo, ese pequeño pollo lo atropellan o lo que sea, pues ya no va a ser pollo porque le falta una nota constitutiva, diría Subiri, que es el estar vivo, ¿no? Entonces, para el ser humano, igual, hay unas notas constitutivas, entre ellas será la inteligencia sentiente, pero hay otras notas que son periféricas, como por ejemplo el color de los ojos, el color del cabello, la raza, todo eso para Subiri pues es importante, pero podemos tener este u otro color, hablar este u otro idioma, esta u otra edad y seguiremos siendo humanos en tanto que continuemos con nuestra estructura de notas constitutivas, con nuestra unidad constitutiva como seres humanos. Ahora, toda realidad está abierta a las notas, o sea, si yo estoy constituido por notas, esas notas son notas pero en respectividad, eso es otro de los términos subirianos, la respectividad, o sea, yo soy lo que soy como una estructura en sí misma, pero siempre en respectividad con otras estructuras que son de suyo, que son realidades, es decir, mi realidad humana y mi realidad personal está en relación constitutiva, pero también en respectividad con las otras realidades interpersonales pero también con el mundo, el clima, los animales, el planeta, Dios, en este caso que nos interesa en este curso. Es por eso que toda nota o toda realidad humana en tanto que es abierta, es una realidad abierta en respectividad, siempre es una posibilidad porque el ser humano no está terminado, no está hecho de una vez para siempre, sino como justamente somos un animal de realidades que podemos percibir el de suyo, las realidades en respectividad, en interconexión, no como digamos un animal ya tiene el instinto acabado, puede aprender cosas, un perro puede aprender trucos, sí, pero va a seguir digamos dentro de su instinto. no le puedes hacer algo, obligar a que haga algo contra instintivo a un animal. El ser humano sí que ante un estímulo de realidad tiene justamente la nota de la libertad y la posibilidad de margen de decisión y por lo tanto y en este sentido es por eso que va a ser tan importante la filosofía de Subiri para la reinterpretación moderna de la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola que si recuerdan ustedes es una espiritualidad que busca el discernimiento de qué viene del buen espíritu, qué viene del mal espíritu. Bueno, Javier Subiri nos está diciendo que la realidad humana es libertad y por lo tanto la digamos la posibilidad de decidir entre muchas posibilidades y esas posibilidades en la manera en que elegimos nos vamos haciendo quienes somos. La realidad personal, la personalidad dirías Javier Subiri es la que se va haciendo conforme vamos decidiendo en nuestras vidas y por lo tanto nuestras notas van entrando en respectividad con esta u otra realidad según nuestras decisiones y es por eso que nuestras decisiones es las las que nos hacen o sea con qué nos relacionamos con qué decisiones vamos tomando qué posibilidades vamos optando eso es muy importante también para la filosofía subiriana sin embargo bueno y aquí ya vamos a entender por qué Javier Subiri estaría hablando de una de un realismo radical que le va a llamar la noología pero ya en ese sentido vamos a ir posteriormente en el caso para llegar ya al final sería justamente el tema de Dios que aquí Javier Subiri le va a llamar la dimensión teologal del hombre aquí lo interesante es plantearnos que para Javier Subiri la realidad de Dios es una realidad fundamento es el fundamento fundamental es lo que nos fundamenta por lo tanto nos dice Javier Subiri el problema de Dios no es un problema de la existencia de Dios sino un problema del fundamento de quien soy porque para Javier Subiri Dios es el que fundamenta al ser humano pero ya veremos por qué y en qué sentido bueno estos estas pequeñas líneas estas pequeñas primeras aproximaciones es simplemente unas primeras palabras sobre el pensamiento de Javier Subiri ustedes se pudieron dar cuenta de que por lo tanto no es un no es un autor sencillo sin embargo espero que les haya parecido interesante para que se animen a ir directamente al libro a leer algo y sobre todo pues a continuar en estas sesiones repito la lectura del texto es opcional totalmente opcional yo les invitaría a que más bien ahorita lean bien todo el cómo se llama el todo la página esta de Wikipedia y si tienen una duda me preguntan aclaro que yo no soy experto en nada absolutamente en nada Javier Subiri es un es un autor que me gusta mucho y que además pues era de los autores principales de mi departamento de filosofía donde yo estudié cuando era estudiante y licenciatura por lo tanto más o menos le conozco pero no ni soy subiriano ni soy experto en subir pero en la medida de mis posibilidades voy a comentar sus dudas pues creo que eso sería todo de mi parte ya digamos la próxima semana lo que yo haría es el video tratando de dialogar con ustedes según sus dudas y comentarios y ya presentándoles una primera cosa de las algunas primeras páginas de este libro a ver hasta dónde llegamos no en qué va a depender la medida de cómo avancemos en dos en dos medidas uno también conforme yo vaya leyendo no es un libro que he leído en más de una ocasión pero lo quiero leer junto con ustedes no lo vamos a terminar no creo que lo terminemos ojalá que sí pero no creo pero sobre todo en la medida que ustedes me dicen sabes que lias este tema mejor dedícale otro video vamos a masticarlo un poco más pues lo masticamos un poco más con todo el gusto del mundo pues bueno yo con eso termino la sesión de hoy más o menos la extensión de los videos va a ser esto 50 minutos una hora que ustedes también no les parezca tan pesado lo puedan ver en más de una ocasión les mando un saludo por favor cuídense va un abrazo fuerte y mis bendiciones saludos saludos